Hola amigos, bienvenidos de un día más, soy Yuyu y hoy os traigo Bane, bueno una demo de Bane, un titulito que me recomendaron en el canal el otro día, estamos ante un survival zombie, algo que quiere venir a ser algo parecido a un Project on Boy pero en 3D y le vamos a dar un toquecito por encima, tiene multijugador y tiene modos unbox de single player, así que lo que voy a hacer es en vez del multiplayer, que no voy a jugar en multiplayer, es jugar el modo normal, tener en cuenta que esto es una demo de una alfa, muy pero que muy verde, por lo tanto vamos a ver que tenemos por aquí, que podemos descubrir y si este título es lo que medio promete, una cosa así entre lo que sería el Project on Boy en 3D o una especie más bien de 7 Day Today de este estilo, vamos a ver, tenemos aquí el creador de personajes, vamos a ponerle el nombre, el Yuyu ya os digo que no he probado nada, por lo tanto no os puedo decir nada, no sé exactamente, bueno eso es para poner nombre aleatorio, yo voy a llamarme Yuyu, podemos hacer mail, neutral o mail, son 3 tipos de cuerpo lo que hay por aquí, vamos a dejarlo con mail, podemos cambiar un poquito la cara, quedo con el cargo, y puedo tener mostacho, puedo tener una perillita ahí, puedo tener un pequeño mostachillo, barba larga, ponle algo así, el pelo oscuro se la suda, vale, bien, y estas son nuestras stats, genial, esto si se parece, bueno este es el toque que tiene así, que se puede parecer un poquito al Project on Boy, vale, a fuerza, vitalidad, armas, eléctrico, puede ser mecánico, médico, todavía hay algunas cosas que no están implementadas, vale, el crafting y tal, pues hay cositas que todavía no está, tú eres inmune al sistema de fuerza, habilidad para abrir puertas y contenedores, me la voy a poner, esto me da 25 puntos, puedo tenerme 3, vale, es Cavergín, tú tienes ojo para los recursos, venga, y fuerza para llevar más capacidad, puedo tener 3, pues 3, luego eso irá a lo mejor por puntos y tendremos que ir equilibrando, la verdad es que podemos ser atleta, banquero, chef de colegio, construcción de la, de obrero de la construcción, estricista, farmer, bombero, bombero, hay algunos fallitos todavía de textura y demás, tened en cuenta que yo os digo una de estas muy, muy verdes, cosas únicas, un carácter no puede meldear, ah, estos son como cosas negativas únicas, vale, carácter, suburn, moresily, tienen una alergia, alergia a los cacahuetes, diabético, no podemos comer azúcar, guadú, nómada, voy a poner alergia a los cacahuetes, espero que esto no me cueste la vida, vale, podemos aparecer en Redford o en Saranac, venga, Redford, esta es una zona rural, con alguna zona de building, es un pequeño, una pequeña, bueno, un pequeño pueblo, numerosos, pequeños negocios, y edificios fundamentales, escuela, distrito, todo esto es muy parecido, por eso me voy, voy a un nivel de apocalipsis, me voy a quedar en Saranac, parece que hay como más edificios, el otro parece que es como un sitio más apartado, vale, un sitio rural, vale, acabamos de aparecer, vamos a ver el rendimiento, es algo que los indies, sobre todo, más que los indies, un poquito muy nuevo en desarrollo, me va muy bien, he encontrado algo, puedo moverla, lavandería, unos tejanos, me los puedo equipar, place, dismantle, well, lo acabo de poner, y trozos de tela, a ver, yo quiero ver aquí el inventario, tengo esto, tengo esto, tengo esto, una utilidad, que no sé qué es esto, ah, vale, un teléfono móvil, muy bien, tenemos el inventario, tenemos por aquí esto, vale, tenemos una espada, bueno, pone Fire Axe, si esto hay que, ah, vale, pero lo tiene, vale, como arma, llevo el hacha, pero sí la cosa, y el arma que tengo, he encontrado algo de munición, un montón de basura, ¿cómo lo cojo todo? con la H, vale, uy, se lo han llevado lejos, detergente en polvo, detergente, semillas de cebolla, vale, aquí tenemos alguna antorcha, tengo una pistola de, antorcha, perdón, bengala, pistola de bengala, basura, esta está mirada ya, entiendo que podemos, destrozar esto, y sacarle material, ¿no? Abrir, hay que tener bottle, 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 parece una botella, como veis, muchas cosas no tienen todavía, ni, no tienen desarrollado, ni el icono, y se presenta como una especie de, son boys, vale, pan de rebanada, ¿no? Creo que era una rebanada de pan, vale, vamos a cogerlo todo, casa iron pan, recogemos, teniendo en cuenta que esto es un indie, y muy early, es la demo, estoy recogiendo todos los materiales, no me estoy parando en ver lo que recojo, recogiendo de todo, después haremos ya recuento, y me pondré a, a tirar todo lo que nos sirve, ¿vale? millas de calabaza, estoy cogiendo un poco de todo, vale, y podemos beber, puedo rellenar los, y puedo rellenar cosas, y podemos también, botes de sabizante, bella de agua, rellenar, filsink, no sé lo que es filsink, eh, que me lo cargo, me da a llenar todo, ah, no, rellenar esto, hostia, vale, aquí puedes lavar la ropa, y puedes llenar también, las botellas de agua, lo cargo tú, le he dado dos veces si quieres, ¿sabes? rellenar botellas, botellas, eso está lleno, botella de cerveza, sé que está lleno, has beer, esto tiene detergente, voy a mirar que hay aquí dentro, pasta de dientes, nada, voy a lavar la ropa, no tengo nada que lavar, candelabro, me los puedo llevar, a ver qué hay en la papelera, una compresa sucia, pizza podrida, bueno, mira, semillas de, puedo levantarla de esta, cerrarla de esta, y, levantar las dos tapas, vale, podemos llenar la ducha, ¿no? lo puedo beber, puedo rellenar la ducha, y puedo bañarme yo mismo, guay, tío, es bañar, puede hacer un porno tap, puede ser un, un streaming en la bañera, para recoger mierda, que toda la mierda viene bien, luego leeremos todo, y lo que quiero mirar también, el tema del crafteo, vale, herramientas, que vamos encontrando, miscelánea, no veo que el crafteo sea aquí, aquí, puedo hacer viviendas, vale, operaciones, fortificaciones, estaciones, a ver, reizar todo esto, recogemos todo, y nos ponemos a mirar, qué podemos hacer, y qué tenemos que hacer, lo primero, sería buscar comida, aunque comida estoy encontrando cositas, tengo agua, cerveza, tengo una rebanada de pan, tengo cannabis, tengo cúrcuma, tengo, algunas cositas, tampoco tengo tanta comida, mira si habría que buscar un poco, he encontrado mucha mierda, pero comida poca, a ver, refrigerador, tengo que mirar también, cómo voy en estado de comida, salud, agua, que no se ve en ningún sitio, no te lo pre, el juego no te lo dice, te dirá cuando tienes sed, pero no te dice nada, durante el trabajo, estás hidratado, necesitas comer para sobrevivir, a ver, hasta ahí llego, no me voy a morir de hambre, creo, un poco de pan, un buchito de vino, vale, empiezo a tener sed, bebo el agua, estoy más hidratado, pero tengo que beber más agua, por lo que veo, estoy un poco borracho, me reduce la velocidad, y varias cosas, bueno, mermelada de naranja, plata de guisantes, yo le digo chícharo aquí, por eso la confusión, cuando he ido a decir guisantes, vale, porque aquí le llamamos chícharo, tío, por ahí el chícharo, otra cosa, pero, bueno, ya aquí en Málaga, a lo que hice antes le llamo chícharo, y a lo mejor se lo llamo yo solo, pues no te digo no, en casa a todos, vamos a explorar un poco, gente, vamos a buscar una tienda que tenga comida, allí una gasolinera tiene que tener comida, vale, ahí ya empieza a haber zombies por la calle, vale, ya os digo, es un Project Zonboy en 3D, el proyecto tiene buena pinta, tenemos ahí un coche, y corremos nos verán, Green Marker, vale, lo que hay que ver si realmente, ahora podemos empujar, la guantera, unas tijeras, vale, creo, necesitaría la llave, no las llaves, ver, reparar, check, el tanque está al 79%, pues me vendría bien la camioneta, eh, pira las llaves, a ver, la batería está bien, de gasolina está bien, el coche tiene buen estado en general, porque la verdad es que se parece a un Project Zonboy, la verdad es que está muy bien, desde aquí le di la gracia al amigo, eh, Urán, que me lo recomendó, que le echáramos un vistacito, llevaba pendiente, vale, un 5% de intentar unir los cables, vale, es prácticamente imposible yo consiga hacer arrancar esto con un cortocircuito, vale, me acaba de hacer un cortocircuito y me ha dado calambre, vale, me ha quitado vida, realidad en 11, hay, tenemos tercera persona, cágate la perra, mola, aunque no sea visualmente el juego más detallado del mundo, no se abre, limpiar, voy a limpiar los cristales, ¿puedo entrar por ahí? ¿hay cómo agacharse aquí? creo que lo he roto, gente, me he dado algo que no debía, vale, he hecho ruido, espero no se enteren a nadie, hay leche de chocolate, nos la vamos a beber, tiene un montón, tiene 20 flit, no lo puedo poner en litro, he escuchado zombies a lo largo, ¿eh? Cuidado, pinking, pinking, mantequilla para untarla al pan, no, me lo he gastado, bueno, me la llevo, vale, me gusta que se pueda arrastrar, me llevo la cebolla también, y me voy a llevar el batido de chocolate, máquina de jugo, acabo de beber bebida, ya no paro de beber, estoy very hidratado, yo voy a ir a ir a te al 41%, vale, guay, aquí parece que va a haber que comer y beber mucho, creo que va a entrar al microondas, no, nada, y café, ahí dentro, está bloqueada, no hay nadie, lo siento, no tengo ganzúas, hay almacén, pero no tengo ganzúas, me mola porque parece más difícil, en el sentido, de que lo estoy viendo más difícil, que el Project on Void, al inicio de encontrar, ya sabéis que en el Project on Void, sí, te puedes poner, lo bueno es, uy, no, lo bueno es que puedes cambiarle la dificultad, y eso lo hace más interesante, poder como comer el tío, tengo mucha sed, pero estoy muy saciado de comida, y ahora voy a meterme, una buena cantidad de leche de chocolate, o de soda, estimulado, dice, chocolate milk cartón, vale, eh, severe food poison, ¿qué dice? pero que comido que me ha envenenado, ya me he matado yo mismo, que comido tío, food poisoning, que estaban malos los perritos, a ver, busca medicina, Yuyu, medicamentos, me muero, ¿le ha cagado Yuyu ya? sí, le ha cagado Yuyu ya, hemos envenenado, me que hay medicamentos por aquí, poisoning, como me quito el envenenamiento, tío, 28, 27, y sigue bajando, a ver, claro, me he metido 200 perritos calientes, y estaban podridos, estoy muerto, literalmente, necesito una farmacia, necesito arrancar ese coche, antes, y otro vehículo, al ardor de estómago, pero eso no me debía matar, ¿no? ¿Puedo salir por la puerta que he entrado, tío, en serio? Ardor estomacal, 8 de vida, me muero, 3, 2, 1, ah, no, que ese es el envenenamiento, no la salud, ¿no? Ah, vale, vale, eso es el, la, la potencia del envenenamiento, perdóname, chicos, yo creía que estaba muerto, pero no, parece ser que simplemente, vale, no se ve mal, no se comanda de combustible, dame una gasolinera, la puta que lo parió, hostia, gente, activa una alarma, tú, no hay problemas, tengo un problema, me metí en el coche y no se salir, ¿quiénes los zombies, gente? eso en mí tiene cosas, podemos desnudar, Dios, no puedo callar la alarma, tío, mierda, leches, eh, viene otro, ¿dónde? vendrá un montón, mira, hay uno en el tejado, loco, se quiere bajar, no, no, no bajes, no bajes, no bajes, herida sucia, espérate, necesito un vendaje, ¿tengo vendajes? no, pero puedo hacer vendajes, no entiendo, a ver, a ver, a ver, por favor, vendaje, aplicar, quema para quemaduras, vendaje de compresión, una pastilla para el dolor, va, dolor severo, me acabo de tomar una pastilla para eso, pano, cargador de batería, habrá coche eléctrico, por lo que veo, vale, oye, interesante está el proyecto, eh, vamos a intentar apoyarlo, a ver si conseguimos, listo, encontrar llaves, ha bajado, que idioto, te vas a bajar, ni me complico en mirarte, quiero las llaves de este coche, por favor, las llaves de este coche, tú, puedo, que tengo un 5% de cortocircuito, tío, nada más, a ver, puedo mejorar las stats de robo, vale, me estoy subiendo con hot wiring, pero claro, me está costando, luz, tío, ¿qué significa, tío? Tiene un zombie, va a quedar ahí como bug, no, no puede andar, no, que este es de los que anda lento, acordete, pero anda lento, dime que tiene unas llaves, no, tiene unos jinx, excruciate y pain, puedo tomar muchas píldoras, porque entiendo, vale, me puedo envenenar con ellas, vale, así que no quiero, las pain kill están haciendo efecto, voy a intentar, voy a seguir intentando, hacerle aquí un cortocircuito, voy a subir level 1, ahora tengo un 6% de posibilidades, estoy con esto, no consigo arrancarlo, daña el vehículo, me lo voy a cargar, pero bueno, así aprendo, vale, me destrocuta y se carga el vehículo, estoy a nivel 4, tío, ¿cuánto tengo posibilidades ahora? Lo tenemos, espérate que me despido de este, vemos vehículo, a este le pasa algo en la cabeza, ¿veis el pelo? esta es que no está texturizada, y no está bien, bueno, no pasa nada, espérate, antes de irme, puedo repostar gasolina, acabo de beber gasolina, sí, soy gilipollos, pero a quién se le ocurre, ¿Yuyu? yo quería rellenar el tanque, he bebido gasolina, gente, ¿pero qué haces, tío? ¿Qué acabas de hacer? me gusta mucho el proyectito este, me está gustando, tío, puede tener un proyecto tipo Projects on Boy, pero así en 3D, me parece interesantísimo, tío, tarjeta de identidad, he encontrado unos, pimpants, es que lo que quiero, esto está apagado, apagarle la lua al coche, voy a gastar la batería, voy a pasar la noche en algún sitio, tenemos que dormir, entiendo, vamos a rellenar el agua, vamos a beber todo lo que pueda, hidratado al 25, creo que hay que beber demasiado para hidratarte, que no lo puedes beber de una vez, y eso no me gusta, ¿vale? Berlí hidratado, demasiado hidratado, ¿vale? No pasa nada, está limpiado con agua, vale, tenemos que hacer necesidades, puede ser, a lo mejor ahora es que no tengo necesidades, de espero, aquí ya soda, pescado congelado, no lo podríamos preparar, quit no content, vale, vamos a ver, si le pongo fish congelado, no sé si lo podría hacer aquí, ahora falta una salte, ¿no? y se cook es frasen fix, necesita una sartén, entiendo que no hay, se está preparando, se está cocinando, ¿vale? la sartén está vacía, pero bueno, son cositas que la pueden ir luego, mejorando, tío, podríamos poner esto como nuestra casa, tenemos un mapa, acabamos de empezar aquí, podríamos poner esto como nuestra casa, no sé cuánto a mí te la demos, cuánto tiempo tiene, pero me gusta, tío, a ver, comidas que tengas, están en congelador, por ejemplo, medio bocado, medio aguacate, 22%, claro, es que lo tengo en lento, no quiero tocar muy fuerte, no lo quiero tocar muy, y de esto, ¿vale? eh, quiero poner toda la comida aquí, voy a llevar cartón de leche, para tener yo algo de bebida, y de eso, el cannabis siempre cuesta, ¿vale? ¿o qué es? cost of beef, broach, a cardo de ternera, vale, la hermelada tendría que ser bocadillo, ¿no? y el agua siempre llevar un par de botellas de agua, por lo que pueda pasar, eso es cardo vegetal, y cardo de ternera, entiendo que es para cocinar, para tomate, fresco, molde, esto está mooso, esto está fresco, llevo esto, a ver, hay camas aquí o algo, esta casa no tiene de nada, siempre la podríamos llenar, hostia, que guay, que tenemos aquí, incluso para bajar las persianas, como tiene persianas, las podemos bajar, el proyecto este, me está flipando, por lo que llevo, lo poquito que llevo, me está flipando, pero de lo lindo, lo digo, vale, seguimos cocinando 71%, porque voy a fuego lento, no quiero que se me queme, y ahora me voy a poner con el tema de la construcción, ¿de acuerdo? Clity, tenemos un cabinet, decoración, fortificaciones, fornitura, un mattress, un mattress no es más que un colchón, ¿no? Mucho tela, bueno, tela y spring, que serán, imagino que, a muelles, ¿no? Wormen necesita materiales, pero lo podríamos poner, y aquí ponemos lo que necesitamos para ello, trozos de madera, y clavos, vale, esto como va, 91%, el estrés, no sé cómo reducirlo, pero entiendo que será algo con medicamento, o, medicamento, crafting, baterías, semillas, vale, vamos a poner las semillas aquí, todas las semillas, las vamos a dejar aquí, yo puedo marcar la casa esta, en el mapa, todo esto, a ver, vea, mapa, veas, mapa, grupo es para jugar el multijugador, no me importaría, control, clic, para emplazar, vale, ahí, base, base, profesional, por ahí, bunker, y listo, blueprint, burn, se está quemando, bueno, está quemado, de hecho, tío, me cago en la hostia, pero se me ha quemado, tío, despisto un momentillo de nada, tío, y se me quema, no me jodas, lo va a comer como usted, tío, comió carbón, lo va a comer carbón, y full de comida, estrés, con el cannabis, puedo relajar el estrés, pues no se diga más, amigo, necesito un encendedor, necesito un mechero, hay que irse a dar una vuelta, vale, hola amiguito, no tendrá un mesero, ¿no? ¿Tiene fuego? Ya lo busco yo, no tiene, ¡ah! ¡Pero de perra! Me habrá mordido, ¿no? He arañado solo, vale, ¿Dónde está chaqueta? No, esto te lo pones, voy a quitarme a esta gente, me puede entrar como ese, no sé de dónde ha venido esa, tío, bien, tacerdo, la pan, esto parece que es bueno, y tengo que mirar toda la otra ropa para tirarlo o convertirlo en vendajes, ¿vale? Una tarjeta de identidad, por si acaso, en algún sitio, ahí hay como una fábrica, vamos allí, Necesito un martillo, voy a saltar la valla, hay un zombi aquí arrastrándose, vodka, whisky, hostia, tú eres el mío, amigo, vamos por el fino, más vodka, no, vea, me voy a poner como el tato, vaya, una nave, pero abandonada, buen sitio para hacerse base también, ¿eh? Está abandonada, la gasolinera de anoche, no sé, la revisé todo bien, aquí zombi isqueroso, estoy estresado al 60%, tiene un mesero, a mí no me habléis, si no tiene un mesero, vamos a hacer saltar esto, parece que no puedo romper la ventana, ¿eh? lo puedo desbloquear desde allí, estoy estresado, necesito algo que me quite estrés, tío, hola, lo que ha liado, no sabía que la podía desmontar así, tú, y desmonto esto, me dará piezas de PC, ¿no? Uh, que tiene datos a los que yo puedo acceder, ¿no? Data computer play, contar con el administrador, y este, lo mejor me puedo montar un ordenador, en mi base y todo, tío, eh, y nada, ¿mechero? ¿no tenéis mechero aquí en este sitio? Madera hay, ¿eh? Un par de tronco madera hay, buen día es mechero aquí, tío, no puedo abrir nada, no puedo abrir nada, café me da la energía, entiendo, ¿puedo llevar la máquina y el café a base? Para rellenar un contenedor, vale, beber café, estamos un 25% estimulados, vamos a estimularnos mucho, eso me estresa, uh, tengo palpitaciones, café me ha estresado, y tengo palpitaciones, gente, vale, Abre, hombre, abre el baño, hostia, que me ha dado, very panic, no necesito un mechero, tío, esto me puedo secar, que guay, pensador de, es que tiene de todo, tío, vámonos a otro sitio, el pelo de las mujeres lo tienen que arreglar, porque se queda como rígido, y se ve ahí la criatura, con el pelo hay torcillo, a ver, los vaqueros tienen que ser mejor que esto, ¿no? Yo que llevo, formal y no muy confortable, y unos gym, que es más cómodo, ¿no? ahí está mi casa, vamos a visitar aquello de allí, pero creo que vamos a ir con el coche, ¿vale? para, por si nos tenemos que traer cosas, y por si hay que descargar, las cosas pesadas las voy a dejar en el coche, misceláneas, todo aquí, ropa, todo lo que no estoy usando, lo voy a dejar aquí, tío, aluminio, baterías, hay un montón de cosas ahí, voy a poner a radio, vaya, que me ponga copyright en algo, ¿vale? con alguna música, con copyright, gente, este proyecto tiene pintaza, pero pintaza, pintazaco, ¿eh? y las casas, tema solar, bueno, esto puede venir bien, creo que quiero de las casas encontrar, vamos a quedar comida, uh, pizza, creo que es masa para pizza, y yo, mantequilla, cerra la puerta, por si viene alguien, eso, eso, un mechero, tío, la casa es para gatos, me lo podría llevar, puedo tener mascota y todo, pero hay un puzzle, mira, el puzzle, lo puedo usar para desestresarme, ¿no? viendo los sacos materiales, me gusta la H para recogerlo todo como botón, le hubiera puesto otro botón, pero eso es algo muy secundario, tío, la tarjeta de crédito, puedo sacar dinero por ahí, voy a hacer compra por internet, a los zombies, una goma, un puto mechero, tío, quiero, quiero, el cannabis, me falta un mechero, ¿podría encender la fogata? No creo, gente no fumaba tampoco, tío, esto de ser saludable, que más nos viene, cuando llegue el fin del mundo, nos vamos a arrepentir de haber sido tan saludables, tío, me pasa lo mismo, yo en mi casa, como tenemos eléctrico y todo, ese es lo que sería el avitro, y lo tienes todo eléctrico, no tienes un mechero, tío, se llega al fin del mundo, y vas sin mechero a todos lados, se puede encender cualquier fogata o algo, y no que te vas a tener que estar buscando la vida, es una puñeta, bueno, un cementerio, un sitio bonito, en un apocalipsis zombie, sí señor, un sitio propio, hola amigo, ¿qué quería usted? espera, 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 que este hombre quería algo, ¿está usted bien compañero? oiga, oiga, creo que he visto un fantasma, la niña de la curva, voy a preguntarle a aquel caballero, si la ha visto, eh, compañero, usted ha visto una niña, que se me ha cruzado con el coche, va a perder usted la cabeza un día, ¿y usted ha visto algo? ¡eh! señora, ala, te descuartizo, desgraciado, pues no me ha querido pegar, el periódico, o sea, el periódico a lo mejor me, newspaper por dos, esto a lo mejor me da un poquito, a ver, no, no puedo leerlo, tengo perk sin usar, ¿eh? ¿dónde? aquí viene alguien, un momentito, ¿es usted la madre de la niña? pues, eduquela, para que no se cruce por las carreteras, hombre, eduquela usted, para que no pase por las carreteras, cojones, ahora tengo que ir a llevar el coche al taller, ¿eh? aquí tiene el periódico, hitting level 100, aquí el taxi, 20, 95, este le voy a poner, la mierda de la puerta, tú, ¿qué estás mirando? ah, que tú eres el padre, tú también tienes tu culpa, hombre, las ganas, un teclado, no sé para qué lo quiero, pero me lo llevo, pone, claro, ustedes manden al colegio, que lo eduque el profesor, el profesor está para enseñarlo, no para educarlo, eduque usted en casita, ahora mire usted lo que ha pasado, ha atropellado, y encima ahora diréis que es culpa mía, no sé si hay libros de aprendizajes, creo que de momento no, hombre, last light, eso me sirve para encender esto, ¿no? I want to love you, no, es una luz de flash, no es, yo podría tomarlo como algún tipo de mechero, encendedor, es una luz, flash, tenemos la comida, llevarlo ahora, bagel, bagel, los bagels, a mí no me gustan, pero la jefa sí, a ver, podía yo haber elegido una casa, casa con, y es la verdad, una casa con muebles, ¿no? porque elegí un búnker, un sitio sin muebles, ni nada, pasta de dientes, no sé para qué sirve, pero bueno, me he encontrado también ahí, vamos a beber, vamos de comida y bebida, full comida, rose, y no sé lo que es, ah, como mojado, ¿no? mojado, en una nap, pesado, puede usar cannabis, puede usar boscas, venga, dale un chute al boscas, un poco bebido, pierdo la puntería, pierdes puntería y velocidad, y esta es la visibilidad, oye, el estrés baja, ¿eh? mechería, estoy borracho, borracho, primo, puede decir que he pasado aquí, por una mierda, por favor, no quiero más mierda, quiero materiales que sirvan para algo, bueno, bandaje, hoy se habré cargado, ¿no? no, estoy borracho como una cuba, ay, Dios mío, esto parece un poema, hola, hola, ¿qué abras, coñe? ábreme la puerta, yo tu mujer, a ver cuándo me abre, vete, vete de aquí, vete con tu puñetera madre, con mojino, vas de cigarrillo, sí, claro, pero no tengo con qué encenderlo, desgraciado, si llevo una hora buscando un mechero, quita sea tus tompas, tompas, no tu estampa, tus tompas, ¿vale? a la breja del yuyu, 1024, el roquete ladre, el coche, y no, ni no, para cantar no sirvo, para jugar soy malo, pero cantando soy peor, gente, reconozco que jugando soy malo, manco, pero es que, soy peor, menos 5 en resistencia al agua, el multiplicador de velocidad, por lo más, vete con tu puñetera madre, me puede dar un mesero, tío, un mesero, cualquitalqui, pero si estoy jugando solo, el multijugador puede molar mucho, tengo que mirar si este juego, se puede jugar multijugador, la demo, y cuánto dura la demo, porque eso es muy interesante, no sé cuánta duración tiene la demo, por si se pudiera hacer algún capitulito más, de los juegos, si queréis capitulitos, ya sabéis que tenéis que reventar ahí el botón de like, dejadme los comentarios, para yo poder saberlo, si no, no lo sé, claro, nadie me dice, oye, yuyu, qué chulo está, pues, vale, una mochila, tenemos menos, pero cargamos más, puedo dormir un ratito, duerme, tres horas, espérate, cierra la puerta, ¿qué pasa? duerme, tres horas, ala, y duerme rápido esto, ay, y me pone aquí el respawn, cágate la perra, vale, mola, yo lo que quería era, un mechero, tío, otro puto mechero en todo esto, se ve que los zombies luego serán más peligrosos, ahora mismo no son muy peligrosos, uy, hay un amiguito por ahí, mientras que eso, potato, semillas de patatas, dulces, ah, ah, que me he sentado, cágate la perra, tío, tío, ¿qué ha pasado, tío? es que me he sentado, locking pile, vale, y puedes moverlo todo, tío, lo que me gusta de esto es que, mira, coges esto, y lo colocas aquí, me está molando esto, un huevo, y parte del otro, tú, a un juego, está molándose un, pegamento, la caña de pescar, muy bien, es un generador, voy a abrir la puerta, con el generador a cuesta, ¿no? no, no es un generador, es un compresor de aire, vale, está roto, tengo el martillo, me faltan los clavos, los trocitos de madera, estoy viendo todas las tarjetas de identidad, por si acaso, tío, a dormir, más ginebrilla, da igual, ya se me ha quitado el estrés, en vez de estresado dando hostia, bueno, durmiendo un poco también, a dormir señorita, esta es la niña de la curva, me quedo en su tarjeta, por si acaso, está bonito yo, mira, ay, que, bien gallumbo, y descalzo, pues a ver, creo que cuando metí la ropa aquí, me la quité toda, vale, así que guay, y a ver, me he reventado los pies, vale, vale, vete de aquí, vete con tu putera madre, la tercera primera y tercera persona, me encanta también, tío, vámonos, no va a gasolinera, o centro comercial, hola vecino, ¿tienes sal? espera, que salgo yo, si este es sal vecino, ¿no tiene sal? yo te lo busco, no tiene ginebra, vale, me vale, y un buggy, que guay, tío, puede conducir esto también, ¿no? sí, pero no lo sé, no veo que pueda hacer nada, a ver, sí, sí, la llave, pero se puede conducir, tío, qué puntazo, tío, este jueguito, gente, dejadme los comentarios, si queréis que veamos un poquito más, y lo llevo al canal secundario, tenéis el enlace al canal secundario siempre en la descripción, y siempre os dejo una etiqueta también arriba a la derecha, que os indica mi canal secundario, lo estoy poniendo últimamente, para que le echéis un vistazo, ¿vale? por allí ya veremos cositas, así que, pero eso sí, tenéis que, por lo menos, darle 100 likes a este título, y traemos más sobre él, de todas maneras, también os digo que podéis probar vosotros la demo, por lo que, si queréis ver un poquito más, podéis ver la demo en Steam, solamente en Steam de momento, pero es un proyecto que me recuerda muchísimo a Progestion Boy, pero realmente, voy a activar la alarma, y mirad qué cantidad de tipo de vehículos hay, hay chaval, no están las llaves, tampoco allí, tengo un 9% de posibilidad de arrancarlo, pero así, consigo experiencia, un 10%, vale, cortocircuito, cortocircuito, más cortocircuito, yo lo voy a dejar por aquí, gente, no consigo arrancar la furgoreta, pero sería una buena idea llevársela, ¿vale? también hay otro vehículo aquí, habrá sitio donde encuentre llaves seguramente, pero de momento no encuentre ninguno con sus llaves, ¿vale? Os denotas, así que tampoco puedo hacer mucho con eso, pero yo lo voy a dejar por aquí, ya sabéis, dadle a like, suscribiros si no estáis suscritos, y nos vemos en el próximo vídeo, traeremos jueguitos como este, otro Progestion Boy, pero interés de gente, la idea y el desarrollo de este título, yo me gustaría que se lleve así a cabo, porque tiene muy, pero que muy buena pinta, ¿vale? Muy mejorable, pero imaginarse porque encima tiene PvP, parece que tira muy bien para el tema PvP, parece, y no, tampoco he probado más armas que pudiéramos probar, ¿vale? Por lo que no puedo deciros qué tal va, el tema de disparos, pero tenemos armas, tenemos cositas para hacer, que puede resultar interesante. Gente, nos vemos en próximos vídeos, aquí en el Manicomio, ya sabéis, hasta la próxima, locos, adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!